Hace cuatro años se concedió de forma sorpresiva una ley para la construcción del canal interoceánico a cargo del empresario chino Wang Yin. Según las promesas oficiales, el año pasado Nicaragua debió haber logrado un crecimiento económico del 13% y se habrían generado más de 50.000 empleos en la construcción del canal. Wilfredo Miranda nos cuenta paso a paso el itinerario de la ley Ortega-Wang y el megaproyecto canalero. El 13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó la ley que otorga una concesión para la construcción de un canal interoceánico a la empresa china HKND. En menos de 72 horas y sin que se sometiera a una consulta nacional o a un referendo, los diputados aprobaron una ley que concede la soberanía nacional durante 100 años al misterioso empresario chino Wang Yin. Nuestro hermano Wang Yin. Aquí está el fantasma en carne y hueso. Según la ley, el empresario que también es propietario de la empresa de telecomunicaciones Chinguey, construirá un canal interoceánico a través del territorio nacional, obra valorada en más de 50.000 millones de dólares. Tanto tiempo, nuestro pueblo, yendo por el desierto, buscando la tierra prometida, y llegó el día, llegó la hora de alcanzar la tierra prometida. Juristas independientes, ciudadanos y organizaciones sociales presentaron más de 30 recursos por inconstitucionalidad en contra de la ley 840. Los recursos argumentaron que la ley viola la soberanía nacional y varios artículos de la constitución política. En diciembre de 2013, los recursos fueron rechazados de forma tajante por el Poder Judicial. No veo, sinceramente, a simple vista, que existan violaciones de la constitución, ni mucho menos. Este es un gran proyecto para el país, a significar una gran oportunidad para Nicaragua. Los magistrados alegaron que el proceso legislativo cumplió lo establecido en la constitución, pese a que la ley no fue consultada. La ley Ortega Wang otorga amplias prerrogativas al concesionario chino, e incluye la potestad de desarrollar siete subproyectos en cualquier parte del país. Entre otros, menciona la construcción de dos puertos en ambos océanos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y varios complejos turísticos. El artículo 12 de la ley 840 establece que la empresa HKND puede expropiar cualquier terreno que considere necesario para implementar el canal y los subproyectos. Los afectados no podrán discutir la decisión y su propiedad les será pagada al valor catastral, inferior al precio de mercado. Yo tengo más de 100 manzanas, yo. A mí me pagan aquí a 26 mil pesos la manzana, pero yo no vendo, ¿verdad? Estamos hablando de buen puño de reales, yo con ese buen puño de reales, yo hago mi vida en cualquier parte. Pero si me pagan a precio catastro, la ley 840 se dice, estamos hablando de 24 mil a 25 mil córdobas, en las 100 manzanas. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa plata yo? ¿Cómo cuánto saldría la manzana a precio catastro? A 400, a 400 córdobas. Eso es una injusticia, miro yo. Y todo el mundo aquí estamos, miren, encachimbados. Y que preferimos, si quieren hacer ese canal, preferimos morir aquí, que los maten si quieren hacer ese canal tranquilo, pero nosotros no vamos a entregar nuestras tierras. La ruta proyectada por HKND mide 278 kilómetros, de los cuales 105 atraviesan el Gran Lago Cozibolca. Alrededor de cuatro departamentos serían afectados y más de 20 poblados tendrían que ser desplazados. El gobierno quiere desapropiarnos y nosotros no estamos dispuestos a abandonar nuestras tierras. Se está diciendo que los van a pagar las tierras, pero nosotros, el campesino, los productores, no tenemos ni las fincas ni las casas de venta, porque es la tierrita donde estamos trabajando para nuestro sustento, para nosotros y nuestra familia y para la ciudad también, porque de ahí sale el frijol, el maíz, el plátano, la yuca, el quequisque, la leche, el queso, el ganado, el cerdo, el pollo. En agosto de 2014, la amenaza de expropiación y el censo de propiedades realizado por funcionarios chinos, custodiados por policías y agentes del gobierno, encendió la chispa de la protesta campesina. La protesta empezó en Rivas y la movilización campesina se extendió en Nueva Guinea y Río San Juan, hasta formarse el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional. Junto al reclamo por la tierra, surgió la demanda por la soberanía nacional y la defensa del medio ambiente. Los campesinos han organizado 89 marchas de protesta en todo el país, demandando la anulación de la ley canalera. Cinco manifestaciones nacionales han sido reprimidas con violencia por la Policía Nacional, el Ejército y las fuerzas de choque del Partido Sandinista. Para mí, mi familia, los miembros del Consejo, muchas líderes de las organizaciones que sean de diferentes comarcas que se han organizado, la persecución ha sido bien dura, pero eso nos ha dado más fuerza para seguir luchando porque vemos que tenemos un gobierno que atropella los derechos, que no hay libertad de expresión, no hay libertad de circulación y que eso no se lo queremos heredar a nuestros hijos. La productora Francisca Ramírez, originaria de la colonia La Fonseca, Nueva Guinea, es una de las líderes del movimiento campesino. Pese a la represión y el boicot oficial, los campesinos continúan exigiendo la derogación de la ley 840. Los estudios del centro Humboldt indican que alrededor de 120.000 personas serían desplazadas por el proyecto canalero. Sin embargo, el gobierno y HKND aseguraron que apenas serían afectadas unas 40.000 personas. En diciembre de 2015, Wang Yin inauguró el supuesto inicio de la obra del canal en un acto de propaganda en la zona de brito en el Pacífico de Nicaragua. Sin embargo, a la fecha no se ha licitado ninguna obra de construcción, ni se ha comprado o expropiado la tierra en la ruta canalera. El empresario chino maneja en secreto cómo financiará los 50.000 millones de dólares que costaría la construcción del canal. Las dudas aumentaron en octubre de 2015, cuando su empresa de telecomunicaciones, Xing Wei, perdió el 85% de sus activos en la Bolsa de Valores de China. El proyecto canalero ha sido cuestionado por sus posibles efectos ambientales, y sobre todo por el impacto que tendría en el lago Cozibolca. El principal reservorio de agua dulce de la región. Los usos óptimos para el gran lago Cozibolca, como son abastecimiento de agua potable para la población nacional y externa, así como la irrigación, quedarían posiblemente afectados, sin mencionar el riesgo de un posible accidente naviero que involucre pérdida de tóxicos o combustibles. El estudio de impacto ambiental, contratado por HKND con la firma ERM, concluyó que el proyecto tiene costos y beneficios, pero deben hacerse más estudios para determinar su viabilidad. La consultora británica expuso que los estudios de diseño y ingeniería eran muy preliminares, abriendo más incógnitas sobre el proyecto. La Academia de Ciencias de Nicaragua ha analizado el proyecto en varios foros científicos nacionales e internacionales. Ni el gobierno ni HKND han respondido sus preguntas sobre los riesgos reales del canal para el medio ambiente, así como su viabilidad técnica y económica. El canal, así como está planteado, es inviable, a menos que se rectifiquen todas aquellas o se complementen todos aquellos estudios que hacen falta para poder realmente aseverar con certeza de que ese proyecto es factible. Durante el año 2016, el proyecto canalero desapareció del discurso oficial del régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, la Ley 840 representa un riesgo permanente para Nicaragua. En abril de 2016, el Movimiento Campesino presentó una iniciativa ciudadana de ley para derogar la Ley 840, con el respaldo de 28.000 firmas notariadas. Pero el Parlamento, controlado por el Frente Sandinista, se declaró incompetente para resolver. Han sido cuatro años de esfuerzo de movilización, pero también esfuerzo jurídico. Hemos agotado cada una de las instancias. Hemos ido desde la Presidencia de la República, pasando por la Corte Suprema de Justicia, pasando por la Asamblea Nacional. Vamos a seguir insistiendo en la cancha internacional. Hemos pedido una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos preparando una petición en relación a la violación al derecho de participación ciudadana, al violentarnos la posibilidad de presentar una iniciativa de ley, que es un legítimo derecho de la ciudadanía. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.